... Hablamos ahora con el señor Juan Carlos Armas que ha venido de Tenerife y para esta pasarela al área, una de las más largas y que nosotros hemos seguido su trayectoria a través de internet, a través de las redes sociales y tiene una gran trayectoria es increíble todo lo que ha hecho, además ha vestido a la reina del carnaval y bueno que me imagino que es un trabajo dificilísimo y ser el ganador increíble, muy buenas tardes Hola, que tal, muy buenas tardes, un placer enorme estar aquí en Málaga y en esta pasarela maravillosa, la pasarela Larios una de las pasarelas más importantes y más largas de Europa y donde esta noche vamos a ver mucho glamour, mucha clase y mucha ilusión de mucha gente que trabaja por el mundo de la moda con muchas ganas Bueno, cuéntanos un poquito que vamos a ver, adelántanos algo porque luego nos van a faltar ojo, estoy segura pues yo cuando he visto, bueno, pues lo que habíamos montado para conocer un poco más de los diseñadores y me faltaban ojo, solo viéndolo a través de la pantalla, ahora ni me imagino, vamos Pues mira, la verdad que este año vamos a tener una colección que son mis 30 años en el mundo de la moda se titula XXX, es una colección muy mimada, especial, donde los tejidos han sido tecnológicamente muy avanzados hemos creado una colección basada en los años 50, donde la moda tenía mucha importancia y sobre todo apareció el pret-a-porté ese cambio radical de la moda a lo que era la alta costuda, el pret-a-porté que ya llegaba a todas las clases sociales Una combinación de años 50 con tejidos tecnológicamente mucho más avanzados, como los micados en relieve como las rejillas en 3D y después, bueno, normal, los tules bordados en flores de seda aunque esta parte de la colección, más bien traemos lo que son los micados, los flecos y sobre todo la rejilla en 3D pues una colección que hemos mimado, que hemos hecho con muchísimo cariño, sobre todo por eso porque eran mis 30 años en el mundo de la moda y queríamos dar ese toque especial haciéndole su homenaje a los años 50 ¿O sea que lo definiría esta etapa como futurista? Es de todo, yo creo que hay una etapa donde se ve la línea de Juan Carlos Armas esa línea elegante y glamurosa con la cual siempre apoyan mis clientas, ¿no? Esa clienta que se quiere sentir distinta, única y desde los talleres y sobre todo desde la firma Juan Carlos Armas intentamos darle ese toque único y personal que no sea una novia más, una novia de un traje que pueden encontrarlo en cualquier sitio sino que sean trajes muy especiales, hechos, creados especialmente para esa novia que es única y que tiene que ser ese día maravilloso para ella y se lo intentamos crear y adaptar a ella para que sea el día más feliz de su vida ¿Qué tejido y qué colores son tus preferidos a la hora de inventar? Han habido muchos cambios, la verdad que ha dependido mucho de la situación y de la colección que hagamos Últimamente, como es el tema de fiesta y ceremonia, pues todo lo que son los nudes, los rosas, los blancos los colores más así más suaves, más empolvados, me encantan pero en realidad después cuando te viene una clienta pues te puede sorprender y tienes que adaptarte un poquito también al gusto personal de ella, ¿no? Pero yo soy más de tonos suaves, me gustan mucho los tonos cálidos también porque mi tierra, Canarias, pues tiene esa influencia del clima y del aire fresco de ese mar, de ese aire, de esas nubes, de ese sol, de ese cielo, ¿no? Entonces un poquito nos inspiramos también, aunque hacemos una moda internacional sí tenemos la suerte de que nuestra tierra nos inspira muchísimo más a la hora de crear esos trajes como más ligeros y muchísimo más glamurosos, ¿no? Bueno, imagino que hay en Tenerife, Terrifara, ahora que vienen los carnavales no sé si ya estás trabajando en alguna creación carnavalista Pues siempre, la verdad que llevaba como ocho años sin presentar candidatas a Reina del Carnaval porque con el tema de la moda, con el tema de las direcciones artísticas pues la verdad me cubría mucho tiempo este año tengo otra vez un contrato con Alcampo, en Tenerife y presentaré otra vez después de ocho años candidatas a Reina del Carnaval y la verdad que es una ilusión para los canarios porque es un trabajo muy ratificante no tiene nada que ver con la moda, pero hay mucha fantasía ahí es un trabajo divertidísimo donde trabajamos muchísimas horas son trajes enormes, los trajes más grandes y más bonitos del mundo hechos con materiales maravillosos, cristales de Swarovski, plumas de todo tipo desde faizán, faizán real, pavo real, ganso, gallo y trajes que valen unas auténticas fortunas y que solo se ven tres minutos en un escenario donde cada diseñador da lo mejor de sí y bueno, es una experiencia maravillosa con un equipo fantástico y volver al Carnaval de Santa Cruz de Tenerife para mí es todo un honor y un gustazo espero también que vengas mucho ya aquí a la Costa del Sol que creo que te han acogido muy bien y bueno, fíjate que llevas tú una camisa, te la habrán comentado, ¿no? muy... quería darle un toque como muy especial, ¿no? yo hace muchos años estuve en Málaga, estuve en Torremolino y aquí hay muchísima gente maravillosa que conozco y para mí es una ilusión enorme poder desfilar en esta maravillosa pasarela donde yo digo que los andaluzes y los canarios tenemos ese aire parecido que son muy divertidos y muy folclóricos, entre comillas pero le hemos dado, con la camisa le quiero dar un guiño a Málaga y sobre todo para presentar esta colección a la que le tengo muchísimo cariño pues enhorabuena, felicidades y bueno, vamos a estar sin perdiendo detalle de tu colección muchísimas gracias, un beso enorme, gracias no, no, no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!